No quiero terminar estas palabras de agradecimiento, de alegría por lo que hoy ha ocurrido aquí, en donde también hubo una manifestación de la democracia interna del partido, sin llamar la atención sobre un hecho particularmente importante. Y es la amenaza que nos ha hecho en estos días el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Nos unimos completamente a la posición del gobierno de la República y llamamos a las diferentes fuerzas políticas para que en medio de la campaña electoral dejemos las banderas de los partidos a un lado y enarbolemos la única bandera que frente a esas amenazas se puede enarbolar, la bandera de Costa Rica. Estamos pidiendo a nuestros delegados en los foros internacionales que vayan a hablar en contra de esta amenaza y alertar a los países amigos del mundo de que nosotros somos un país desarmado pero que vamos a defender hasta nuestras últimas consecuencias la soberanía nacional. le estamos pidiendo a los alcaldes de Guanacaste a los alcaldes y a las municipalidades de Guanacaste que se expresen de manera clara frente a esta amenaza y que hagamos un movimiento nacional no del Partido Liberación Nacional, de todos los costarricenses para decirle a Daniel Ortega para decirle a Daniel Ortega que Guanacaste desde 1824 cuando se aprobó el acta de la anexión dijo de la patria por nuestra voluntad muchas gracias aplausos 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 aplausos